Música Empecé a trabajar con objetos, pues yo creo que en torno a los años 90, llegaba ya una serie de años trabajando en la que había hecho varias series en las que trabajaba en torno a la figura humana e intentaba interrelacionar pequeños detalles, estableciendo relaciones del personaje con su propio entorno. Entonces en ese juego de relaciones me acerqué, así de una manera un poco rápida al objeto, en un intento de trabajar con los elementos que tenía en mi entorno más cercano. Y de alguna forma fue como todo un descubrimiento de un universo que ni siquiera había intuido. Yo creo que trabajo con los objetos, o siempre he tenido esa sensación, en la misma medida, no es que lo quiera equiparar, pero como un poeta trabaja con la palabra, pues para mí el objeto tiene algo que comparte con las palabras. Para mí lo importante es qué es lo que cuentas, o sea, cuáles son los conceptos que intentas transmitir a través de esos objetos, de esos conceptos, de esas palabras, y qué es lo que estás contando. Entonces lo que trato es de ir renovando un poco el discurso. Para mí trabajar con la GFX 100S ha sido la oportunidad de sacar partido un poco a todo lo que tiene que ver con lo digital, teniendo en cuenta de cuál es mi punto de partida, de que vengo del mundo analógico. Yo creo que ha sido la excusa perfecta para acercarme a una cámara que ha sido todo un descubrimiento para mí. Es como si la cámara, en realidad, viera muchísimo más de lo que ves tú. La resolución me ha parecido absolutamente apabullante en ese sentido, o sea, como que tengo que hacer casi el ejercicio contrario de tener que contar que lo que va a aparecer en la cámara está viendo mucho más de lo que veo yo. No sé si sea también cuestión de la edad, pero desde luego la cámara tiene ahí en ese sentido un punto que sobrepasa lo que me esperaba. Trabajar con ella supone para mí un cambio en tu cabeza, en el chip, a la hora de acercarte a la realidad y tener en cuenta un poco esas diferencias de desde dónde veo yo, cómo veo yo y cómo ve la cámara. Algo que agradezco el haber tenido la posibilidad de acercarme a algo que, bueno, que en realidad lleva años que lo tenía como en guardar el capón y a la espera de encontrar el momento oportuno. Gracias por ver el video.